¿Qué hay detrás de una esfera de Navidad? El trabajo, la creatividad, la dedicación y sobre todo más de 50 años de tradición en Tlalpujagua, pueblo mágico de Michoacán, donde la Navidad llegó para quedarse todo el año. Aquí la producción y venta de esferas no tiene fechas ni aniversarios. El soplado consiste en el calentamiento de un tubo de vidrio de borosilicato. El tubo de vidrio es muy similar al tubo de vidrio de las lámparas fluorescentes. El tubo de vidrio de borosilicato es grado farmacéutico, es con el que hacen las ampolletas. Guillermo Muñoz Ruiz, quien abora en el taller de Santa Claus, explica que cada esfera de Navidad parte de un tubo de vidrio calentado a 150 grados Celsius. A través del calentamiento, posteriormente del soplado y de los movimientos de las manos, les podamos dar diferentes formas, desde la más simple que es una bola, hasta la más compleja, que puede ser una fruta, que puede ser una alcatraz, que puede ser un chimborro, una chilaca. Los intensos y vívidos colores de esferas, frutas y flores se logran con la aplicación de capas de nitrato de plata sobre el vidrio, prosiguió Muñoz Ruiz. El segundo paso es el proceso que le llamamos de plateado o espejeado, que consiste en darle un fondo a la esfera, para que todo el color que le ponemos en el tercer paso, que es la pintura o el decorado, se refleje, esté vivo, esté intenso. Matices mates, brillantes, aperlados o craquelado. La imaginación de los artesanos es el límite de las formas y el colorido capturados en cada esfera. Posteriormente pasamos a lo que es el área de decorado, donde podemos tener más de 500 diferentes tipos de decorados, que nos vamos seccionando en temas, un tema de la talavera, un tema de los acabados de Michoacán, un tema dorado y bronce, que puede ser el más tradicional, un tema plata. Cada pieza al término del proceso es empacada y puesta a la venta, un helito de creatividad de ancestral tradición. El proceso de las esferas de Navidad inicialmente viene de Alemania, de Europa Oriental. Data desde 1500, llegó a México alrededor del año de 1960. Fue la familia de Joaquín Muñoz la que hacia 1960 introdujo en Tlaupujagua la técnica del soplado de vidrio para la elaboración de esferas navideñas, un proceso que ha dado empleo e identidad a todo un pueblo. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV. Fátima Paz, Informa, Guasar TV.